Entré por la puerta grande y me iré por la misma puerta el 28 de julio de 2026, siempre, siempre con las manos limpias. Me encanta el Rolex. Porque su 1908 de 25 mil dólares no fue el único Rolex con el que nos recibió. También llevó el hermoso modelo Day Dead Jazz, una deslumbrante joya para dama que combina plata con oro rosa e incrustaciones de diamante en los números 6 y 9. Le costó 14 mil dólares y es el mismo modelo que la presidenta Dina Boluarte ha lucido desde junio del 2023. Oscarima sale a declarar con el Rolex de oro rosa en la mano porque en la semana se conoció que la Casa Banquero, la única joyería autorizada para vender Rolex en el Perú, importó en diciembre del 2022 un Rolex de oro rosa. El mismo modelo que la mandataria usa. El presidente regional de Ayacucho no lo dice directamente, pero sugiere que ese producto importado fue el que él compró el año pasado. Justo en la misma época en la que Boluarte apareció combinando su vestido rosado con un llamativo Rolex de oro rosa. El reloj que yo adquirí el año pasado. ¿En qué fecha exactamente? No me acuerdo exactamente. La compra lo hice para regalar a una familia muy querida. Por más que insistimos, Oscarima no quiso dar el nombre de esa mujer tan querida porque dijo que ahora hay mucha delincuencia. Debe ser una persona un poco descuidada porque el reloj que nos mostró el gobernador Ayacucho no estaba precisamente en buenas condiciones y la caja no andaba del todo limpia. Curioso que alguien no sepa cuidar un regalo de 14 mil dólares, que no es poca cosa, sobre todo si hablamos de un Rolex. La marca entrega sus productos en estas cajas verdes que contienen además de la joya, un código que hace único el reloj. El coleccionista de Rolex dijo no saber si el producto de 14 mil dólares vino con la dichosa tarjeta. A mí me entregaron una bolsa de regalo para entregárselo a la beneficiaria. Así. Y fui, se lo entregué. ¿Nunca vio si había un código? Nunca, nada. Es como vas a una tienda, compras tus dos cosas, lo pones en una bolsa de regalo y se lo llevas. Te preguntan, ¿para regalo? Sí, para regalo. Y ya está. Bueno, pues 14 mil dólares no es cualquier cosa, ¿no? Pude identificar un nuevo modelo que es igual, un day jobs, pero en esta ocasión con este tipo de brazalete, que es el brazalete oíster. ¿A qué imagen te refieres? A esta imagen puedo ver de que el reloj, digo que es otro porque es el único que he visto con este tipo de brazalete. Luego, si te das cuenta, el bisel está de diamantes, pero tiene la característica igual por el brillo que se ve, el número romano a las 6 y a las 9 también lo tienen diamantes. El modelo es uno, que es el oíster perpetuo, el day jobs, pero en versiones, cuatro. Son el de oro amarillo con una correa de cuero. Luego el de acero con oro, que le llamamos combinado, es un day jobs también, de 36 milímetros con las características del número romano a las 6 y a las 9. Uno que también lo tiene con el otro tipo de brazalete, el jubile tejido. Tiene el bisel en oro blanco, pequeño, y los números con puntitos de diamantes. Y el cuarto es igual, un day jobs con el brazalete oíster, con los números con diamantes en el 6 y en el 9, romanos también, y con brillantes en el bisel. Una persona nos hizo llegar esta fotografía, compartida por gente que ha estado en la zona. Aquí vemos estacionado un auto negro de marca Lexus, de placa EGR 844, que según registro vehicular figura nombre del despacho presidencial. A su costado, está una camioneta gris, de la marca Volkswagen, modelo T1, cuya placa es EPF 852. Está a nombre del Ministerio del Interior. Ahora, miremos al fondo de la foto. Sobre un muro, hay un letrero y tres barriles. Hace unos días, nuestro camarógrafo llegó a ese grifo y grabó el lugar. Miren, todavía están los tres barriles en el mismo punto que aparecen en la foto. Esta instantánea, que nos hicieron llegar, fue tomada el 24 de febrero en este lugar. Y de acuerdo con nuestras fuentes, el vehículo Lexus fue visto regresando a Lima la mañana del día siguiente, domingo 25. La distancia entre el lugar donde estuvo estacionado el Lexus y el condominio Miconos es de no menos de cinco minutos en auto. Simplemente cuestiona cruzar este camino de arena y se llega al lugar donde se tiene certeza de que Serrón estuvo escondido. Hay miedo realmente en capturar a Serrón, eso se pregunta el país. ¿Tiene miedo? Mire, yo creo que el que tiene miedo de enfrentar su situación legal es él. Mi recomendación sería que se ponga derecho. La policía y el equipo de inteligencia harán el trabajo que corresponda. Buenos días, muchas gracias. Esta es una de las pocas declaraciones que ha tenido la presidenta Dina Boluarte respecto al prófugo Serrón. El líder del partido que lo llevó, primero como vicepresidenta de la República y luego como presidenta. Fíjese bien en este detalle, ella se retira de esta conferencia que dio en diciembre del año pasado y detrás está el auto Lexus y la camioneta Volkswagen que fueron vistas el mes pasado en Miconos. De hecho, la pandataria ha usado ese mismo vehículo en sus actividades oficiales. Por ejemplo, en ese mismo Lexus llegó al Congreso para su último discurso de 28 de julio. La presidenta también tiene un segundo vehículo asignado, pero este está en retén ante cualquier imprevisto. No explica nada el premier respecto a la presencia del vehículo oficial de la presidenta Dina Boluarte, un vehículo Lexus en el que se ha movilizado para hacer moremonias oficiales a cinco minutos de la entrada del condominio donde se sospechaba, se ocultaba Vladimir Serrón. No solamente no ha explicado nada sobre esta presencia, llegó, se fue registrado el 24 de febrero y se retiró el 25 de febrero, ni tampoco sobre la camioneta marca Volkswagen Tiguan que está asignada o que corresponde a la flota del Ministerio del Interior. De ahí que el ministro Víctor Torres quizás pudiera hacer alguna aclaración. El premier ha dicho que la presidenta está obligada a utilizar los vehículos oficiales para sus traslados oficiales o privados. Entonces, la pregunta es, entonces, la señora Boluarte ese fin de semana, que no tenía nada agendado, porque lo que también han informado nuestros colegas es que en la agenda presidencial no figuraba ninguna actividad en esos días. Entonces, quizás la presidenta fue a tomarse unos días de descanso a este condominio y el vehículo esperó a cinco minutos fuera y se fue al día siguiente. La verdad es que las explicaciones no han sido explicaciones, sino más bien parecen ideas soltadas, sueltas unas con otras. No hay una explicación coherente. Creo que está pendiente esa explicación, sobre todo porque tenemos que recordar que en ese condominio se hizo un enorme despliegue policial porque el dato era que ahí se ocultaba Vladimir Serrón. Lo que también ha pasado después de haberse detectado la presencia de estos dos vehículos es que han habido cambios en la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Ha sido relevado de su cargo no solamente Sergio Monar, sino el coronel Luis Silva Collazos, con jefe de la División de Búsqueda de esa misma Dirección de Inteligencia, quien venía apoyando al equipo especial contra la corrupción en el poder en trabajos de videovigilancia y seguimiento. Así que la cosa está enrarecida. Ya no solamente son los Rolex y el presunto desbalance patrimonial. Ahora, ¿qué hacía el vehículo de la Presidenta, el vehículo oficial y una camioneta al Ministerio Interior a cinco minutos del condominio donde se buscaba a Vladimir Serrón? Las respuestas del Premier o las explicaciones que ha pretendido dar claramente no explicaron nada. Gracias por ver el video.